Aunque no veremos Avatar 5 al menos hasta 2031, parece que el creador de la franquicia multimillonaria James Cameron ya tiene los ojos puestos en un futuro aún más lejano. En una entrevista con la revista People durante la edición 51 de los premios Saturno, este fin de semana el director y productor reveló que las ideas para Avatar 6 y 7 ya están dando vueltas en su cabeza. Cameron sugirió que no puedes evitar pensar en nuevas historias cuando se te ocurre un universo completo. El director está trabajando actualmente en la postproducción de Avatar 3, cuyo estreno está previsto para 2025, ciertamente hay mucho trabajo por hacer antes incluso de considerar una historia para Avatar 6 y 7, pero Cameron reconoció que aunque tiene historias, podría terminar no siendo él quien trabaja en ellas, ya que la mortalidad está a la orden del día. Parece que la nueva película de Jurassic World de Universal se perfila bien. Deadline informa que el director de Bullet Train, The Fall Guy y Deadpool 2 David Leach está en conversaciones para dirigir la película. Las negociaciones aún están en las primeras etapas, pero parece que el director de acción está asegurado. En este punto no se han publicado detalles de la trama y no hay ningún director actualmente asignado. Aunque The Hollywood Reporter escribe que el guión está en buenas condiciones, con una fecha de lanzamiento actualmente fijada para el 2 de julio de 2025. No esperes que los personajes de las películas anteriores regresen, porque eso no pasará. El creador de Danny Phantom ya sabe a quién quiere para que interpreta a Danny en live action. La información proviene directamente de la Megacom en Orlando cuando el medio ComicBook.com organizó un panel con Boch Hartman, el creador de Danny Phantom. Fue allí donde le preguntaron sobre sus esperanzas de acción en vivo para una película y Hartman admitió que quiere que una estrella del UCM aborde su creación y reveló que tiene que ser interpretado por Tom Holland. Ahí lo tienes, desde ser Spider-Man hasta Danny Phantom. Parece que Holland tiene bajo control a varios héroes de alto nivel. Ahora la única pregunta es si el actor británico estará disponible para el papel. No hace mucho incluso surgieron informes de que se estaban discutiendo ideas para una película de acción real de Danny Phantom en Hollywood. Y hablando de Tom Holland, el actor publicó una historia en Instagram escribiendo que el día de mañana dará un gran anuncio. La especulación es que va a dar un anuncio de Spider-Man 4. Otros mencionan que sería algo relacionado a la noticia anterior sobre Danny Phantom. Y ya en tono de broma también se habla de que aparecerá en Madame Web. Así que a esperar, ojalá y sea algo de Spider-Man 4. A continuación, el siguiente rumor es de la insider Can't We Get Some Thrust. Según ella, el proyecto animado de Spider-Man con clasificación R que Sony está desarrollando, estará centrado en el personaje de Venom. Durante los premios a turno de ayer por la noche, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 vencieron a Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Blue Beetle y The Flash en la categoría Mejor Película de Comic a Película. Con James Gunn ocupado desarrollando su Superman Legacy y el DCU, él no estuvo presente para aceptar el premio, pero sí el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Como era de esperar, los fanáticos no tardaron en darse cuenta de que el ejecutivo llevaba una gorra de Deadpool 3. En la gorra se puede ver el logo de Deadpool con tres marcas de garras de Wolverine atravesándolo. Este, sin embargo, presenta la mitad del casco de Wolverine y la mitad de Deadpool. Y algunos creen que este es el logo en mejor calidad, pero no es así. Este diseño es un fan-made y ya tiene tiempo en la página de DeviantArt. Sí es similar, pero no es el mismo. El artista Screen Pie hizo hace más de un año este logo para Deadpool 3. En sus redes sociales, dijo que le hubiese gustado que Kevin Feige lo hubiese preguntado antes de usarlo, pero que está bien con ello porque en esta industria existen muchas similitudes entre diseños, aunque de todas formas los personajes no son de dominio público para este artista. Así que bueno, se espera que se publique un primer vistazo oficial de Deadpool 3 durante el Super Bowl de este domingo. Ya a medida que se acerca ese día, se han publicado varias imágenes filtradas, entre comillas, generadas por IA, y haciéndolas pasar como reales, pero definitivamente es lo contrario, son falsas. Sherlock Maridueña confirma su regreso como Bluebeedle en el DCU. El actor dijo en los premios Saturno que veremos de nuevo al personaje, pero no sabe si en una secuela o en una película como un secundario, pero que tiene la confianza de que lo veremos pronto. A propósito también, él se llevó un premio como mejor superhéroe adolescente. James Gunn, siempre presente en las redes sociales. Compartió recientemente que dos proyectos más, además de Superman Legacy y Creature Commandos, buscan comenzar la producción muy pronto. Superman Legacy se lanzará actualmente el 11 de julio de 2025, mientras que Creature Commandos llegará a Max a finales de este año. Uno de esos proyectos podría ser Supergirl, pero otro proyecto ¿de qué personaje se trataría? Los rumores mencionan que se trata de Batman, pero Gunn le puso fin a ese rumor. Respondió que es totalmente falso y que aún no tienen un guión para Brave Underworld, y hay que mencionar que el año pasado Gunn confirmó que no harán castings hasta tener un guión listo, ya que él no quiere cometer los errores del UCM, que muchas veces contratan actores sin un guión listo.